Hoy ha vuelto a la audiencia nacional el mayor de los Mossos y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural, los tres investigados por sedición en las jornadas previas al referéndum. Finalmente, la juez no ha aceptado la pena de prisión para trapero que pedía la Fiscalía. Pedro Sánchez. Sí, bueno, a pesar de que la Fiscalía pedía esa prisión sin fianza para trapero, finalmente la juez lo deja en libertad, aunque con medidas cautelares, entre ellas, por ejemplo, la retirada del pasaporte o la obligación de acudir cada 15 días a los juzgados. La magistrada centra su decisión refiriéndose a los disturbios ocurridos en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre, pero advierte de que conforme avance la investigación podrían tomarse nuevas medidas. Para la intendente de los Mossos que ha declarado esta mañana también se han decretado esas mismas medidas cautelares y ahora mismo estamos pendientes de conocer la decisión de la juez para los presidentes de las asociaciones ANC y Omnium Cultural. Sabemos que en estos momentos la magistrada redacta el auto con esa decisión. Veremos qué pasa porque la Fiscalía ha pedido para ellos prisión sin fianza. El mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, ha sido puesto en libertad después de declarar ante la Audiencia Nacional por un delito de sedición. La juez ha decretado contra él medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días. Lo ha hecho en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía para él prisión incondicional. También ha quedado en libertad la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, para quien la Fiscalía había pedido prisión bajo fianza de 40.000 euros. La juez ha decretado para ella las mismas medidas cautelares que para Trapero. Ambos han sido advertidos de que en caso de incumplimiento se podrían agravar las medidas impuestas. También han declarado los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el de Omnium Cultural, Jordi Cuixart. La Fiscalía ha pedido prisión incondicional sin fianza para ambos. Un informe de la Guardia Civil apunta que Trapero, Sánchez y Cuixart tuvieron un papel fundamental en un plan estratégico para conseguir la independencia de Cataluña. Todos están siendo investigados por un delito de sedición, cuyas penas oscilan entre los 8 y los 15 años de prisión.